RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 32 minutos, ahora a las 10 de la mañana se posesiona los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol inclusive ya ha salido el listado que para los dos partidos amistosos entre Colombia-Venezuela y Colombia-Argentina y pues a la espera de ver los comentarios y cuántos chocuanos de pronto están aquí y vayan a participar en esta nueva convocatoria que hace el profesor Reyes técnico encargado de la Selección Colombia mientras nombran un nuevo técnico o deciden continuar con el señor Peckerman 8 de la mañana, 33 minutos, nosotros nos vamos por el día de hoy solamente queda agradecerles como siempre por su sintonía y manifestarles que pasen un resto de día muy tranquilo y que Dios les bendiga RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias